Tanto para una visita, debo buscar cómo entrar en el carruaje. ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro. Jacob Fry. No me han informado de ningún escolta. ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico, Dizzy. Sí. Discúlpenme, pero me han informado de un posible atentado contra su vida. Y la policía decidió actuar rápido. ¿A qué se refiere exactamente? A eso. Si me disculpan un momento. ¿De dónde han salido? ¡Todo se ha cubierto! ¡Todo se ha cubierto! ¡Todo se ha cubierto! ¡No me... ¿Te vas a arrepentir? ¡Puedo dispararle desde aquí! ¡Quiero ver más entrañas en el suelo! ¡Está prácticamente acabado! ¡Pagarás! Pero bueno, ¿qué es todo este... No tan rápido su excelencia. ¡Oye! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¡Despacio! ¡Todo el mundo bien! Parece que hemos salido inesos. Todo gracias a usted, señor Fry. Apuesto lo que sea a que todo esto es obra de Glaston. Encaja por su habitual falta de personalidad. ¡De la cara, Glaston! ¡Vamos! ¡De la cara, cerdo inútil! Calma, chico. Calma. Dudo que esté escondido en un carro con un garrote. ¿Y si? ¡Maldito Glaston! ¡Condenado ser! ¡Pagará por esto! Gracias. ¿Qué pretende hacer ahora con Glaston, jovencito? Le aseguro que Glaston es inocente, señora. ¿Pero ha intentado asesinar a mi marido? Vamos a investigarlo. Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto. Un caballero con contactos en el Parlamento. Un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote. ¿Lo conoce? Parece usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Fry. Claro. En realidad lo soy. ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas. Estupendo. Estupendo. La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil Seikar. Si me acompaña, lo ayudaré con su investigación encantada. Me parece que es una idea arriesgada. Decidido, entonces. Venga a Down en Street mañana por la noche a las ocho en punto. Buen día, señor Fry. Pero... Buen día, señor Fry. Buen día, señor Fry. Buen día, señor Fry.